Hola a todos chicos, bienvenidos a un nuevo canal, soy Robin10 y el día de hoy les traigo algo distinto, algo diferente que bueno ya lo vieron en el título, una casería de juguetes así que ahora voy a viajar a la ciudad donde pueden encontrar todo eso ya que yo no vivo en una ciudad principal y les voy a ir mostrando y compartiendo nunca me animo a hacer algo así, pero esta vez vamos a intentarlo también quiero decir que este es como el ángulo que más voy a manejar porque es como el más disimulado, si no estaría ahí, es muy exagerado y que si se escucha ruido de viento o de cosas así es porque estoy grabando con este micrófono entonces es muy irregular, aparte es la primera vez que intento hacer algo así yo al momento de salir de mi casa tengo que dirigirme al paradero luego del paradero tengo que esperar un bus, por así decirlo, que me lleva al tren y ahora estoy aquí en el tren, que bueno aquí se le dice metro, esperando para partir ahí se puede ver un poco, yo me siento en el piso habitualmente para después no ceder asiento bastante curioso me acabo de bajar y camino un poco, tengo que pasar a buscar a alguien y me vine por un camino donde supuestamente no había nadie de gente pero estaba repleto de gente y también avisar de que utilicen mucho este plano que es más como de... más que solo de mi cara porque si es más disimulado olvidé mencionar algo y es que no solamente voy de casería a ver que nos encontramos y tampoco voy solamente a ver juegos de Sonic sino que por fin voy a ver Batman de Batman, la de Robert Pattinson no la vi antes porque bueno, me entré a la universidad que me queda igual lejos y el tema del tiempo y las pruebas obviamente no hay tiempo como para viajar bueno, mi universidad queda en esta ciudad pero... no hay tanto tiempo libre como uno quisiera tener para venir al cine entonces hoy día, bueno, ya les cuento por ejemplo, hubiese sido un puntazo que justo hoy día como en España por ejemplo o en otros países se estrenara Sonic 2 porque la idea era ver Sonic 2 pero acá en Chile Sonic 2 se estrena hasta el viernes o sea hasta el 7, hasta el 7, no el primero entonces no hay forma de verlo hasta ese día y lastimosamente no va a poder hacer calzar esta cacería de Sonic con la ida al cine si es que subo este vídeo antes de que salga Sonic dígame si les gustaría que grabara un vídeo sobre yendo a ver Sonic bueno, ahora aquí ella se compró una latita de Pokémon vienen cartas ahí, ponemos para acá y lo va a abrir ahora se supone que en esto vienen tres sobres y una moneda se supone que en el de agua sale sople en este Grookey y en el eléctrico sale Pikachu y en el eléctrico sale Pikachu ¿ya cual lo abro yo? ya yo voy a abrir el de... este lo abro yo oye, se spoilea sola dios mío quédate la boca te va a abrir los nombres? no, por Dios no, por mí que sí lo estuvo no, por mí que sí lo estuvo bueno, Piggyback, Puchillena oye, esta bonita, esta bonita oye, ni siquiera me dejaste mostrarla esta bonita, mira oye, esta super bonita me gusta la de Dexter el Quagsire, pero sí te spoileaste con esto? para los que no sepan cuando es el sobre en inglés si te sale esto así con este diseño no te sale nada holonita yo no sé abrelo mirando para atrás mirando aquí y sacala de atrás sin ver o yo no lo voy a ver tampoco bueno, ustedes tampoco lo van a ver véanlo con la gatita ya, ahora hacer el truquito dale energía tipo lucha Flaffy esta bonita? Kakuna? Karen bueno, Farfesh de Galar Kansfron de forma lluvia la resta suave la resta Lady va Agatha y bueno es holo así que el código sigue el bueno mira apuesto que es bueno porque es holo viste? este es el código que si trae cosas buenas uno paseo una lata gigante uno paseo una lata gigante saca la lata sin sin spoilearte puta, venia al revés ah ya no importa bueno gente no salio nada no impactó tener la lata si la lata es bonita es muy linda energía la ybriga sinia crust lo mejor es que esto creo que hay ganas? si esto va a extender mucho el blog le dije voy a salir un blog de dos minutos si que bonita si uy Wishiwashi es muy lindo Wishiwashi bueno ahora vamos a teletransportarnos miren aquí viene la primera tienda y pudimos ver un Pikachu está muy lindo y como más de la línea así de de Pokémon y el Charizard este que son como la línea select que son como los más caros así porque tienen muchos puntos de articulación encontré aquí de Batman pero solamente tiene el nudo y es sin máscara curioso ahora vamos a hacer el Jumbo ahora vamos a ver si encontramos productos de Sonic en el supermercado disculpenme si es un poco disimulado pero aquí es más difícil y complicado grabar en primer lugar va a ver un poco de ropa a ver si hay algo interesante ven aquí hay unos jeans polverones polverones a ver si tengo un lugar mejor vamos por aquí creo que si llegamos a lo bueno a lo bueno la verdad es que este lugar es como mi lugar preferido para juguetes y todo eso miren 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 literalmente playset Sonic hoy llegamos llegamos muy muy apresurado miren un levo aquí de mandalorian está buenísimo el dragón del nuevo de missing friends de missing friends vale vale no han sacado lo de Sonic por lo visto no no lo han sacado solo tenemos esto un tiles chiquito y aquí un tiles grande Uy, que se me cae Tails Pero lo de la película Estaba en esas cajas seguramente Así que aún no lo sacan Qué mal Un MacBook Super Saiyan 4 Ah, y bueno Lo clásico Que lo subieron de precio más La verdad, vale mil pesos más caros Ya es una ridiculez Lo que voy a hacer es que abrieron una caja Tenemos a Knuckles A Tails Y a Eggman Lo creí que sacaron un Sonic Así que ya tenemos a Sonic, la figura de la película De Jax, así que ahora vamos a pagarlo Vale, ya lo pagué La verdad es que las figuras de Sonic están súper caras 15.990, pero vale la pena Aparte, por favor, que nos hizo la señora Tremendo, muchas gracias señora Silvia No la olvidaré, literalmente Abrió la caja para mostrarme Para mostrarme las figuras nuevas Porque le dije, mire están las de la película Y me dijo, sí, pero tienen que poner un stand En un par de horas Y como yo no tengo más tiempo Lo hizo Perfecto Así que bueno, no lo voy a abrir Pero yo creo que esta aventura Queda concluida Gracias por ver este video Y nos vemos en un próximo Adiós Chamo ¡Suscríbete al canal!